¡Buenos días! ¿Qué tal? ¿Has descansado bien? Sí. ¿Sí? Sí. Y nada, por aquí Ainara tiene crispies, yo mi café, y me he hecho fresas con un poquito de azúcar y torrija de mi madre, que la he partido hoy por la mitad, y ya sabéis que yo soy de calentarla. Y nada, vamos a desayunar, que Ainara se va de paseo. Bueno, mamá cada día, ahora vamos a ver la carnita, y me voy a decir María. Sí, porque tiene una cabra, ¿qué sí? Sí, muy chiquitita. ¿Y la vas a ver? Sí. ¿Pero no te da miedo, a que no? No, la voy a coger. Es muy pequeña. Es muy chiquitita. Muy chiquitita. Sí. Y nada, vamos a desayunar, y yo luego me pondré a hacer las cosas de la casa, ¿cómo no? Y hoy toca ver Pepa. ¡Buenos días, chicas! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis súper, súper bien. Bienvenidas un día más al canal. Son ahora mismo las 11, me he liado a planchar arriba, y claro, se me ha olvidado que estaba grabando vlog, y bueno, voy a abrir aquí, para ir ventilando y limpiar la planta de abajo, que es lo que me queda, porque arriba ya tengo recogido, y aquí acabo de poner una lavadora, por aquí ya la tengo puesta, y por aquí también tengo ya los cacharros limpios, así que nada, voy a barrer, voy a darle una pasadita a los muebles, porque bueno, están limpios de ayer, pero ya sabéis que me gusta tenerlo todo sin polvo, y nada, voy a liarme a hacerlo, voy a colocar los sillones, y demás, y bueno, mirad, me ha salido un sarpullido, yo no sé, no sé si se aprecia bien en cámara, ¿lo veis? Por aquí, y, ¿veis? Por aquí, se ve rojo, pero no se ve, ¿veis? Lo que es la roncha, ahora os lo enseño de más cerca, para lo que, para que lo veáis, que ya no sé ni hablar, y mirad, Por aquí también, no sé, lo único que he comido distinto ha sido las fresas, así que, y a mí las fresas no me dan alergia, no sé, y nada, que voy a liarme a limpiar, como siempre, Abraham y Ainara se han ido a casa de mis suegros, porque mi cuñada tiene una cabrita chiquitita, y nada, iban a verla, y a ver a mis suegros y demás, y, y bueno, yo tengo de comer, eh, hoy, salmón, voy a hacer para Abraham y para mí, y Abraham se lo voy a hacer con unos espárragos que le compré ayer en el mercado, que no sé si, de esos trigueros verdes, y a mí, a Ainara, de acompañamiento, creo que voy a hacer patatas, aunque a Abraham también le echaré patatas, seguro, porque le encantan, y a Ainara le he sacado un filete de, de Sajonia, porque, eh, iba a hacer pollo a sábado, pero es que no tengo ni pollo ya, así que mañana vamos a comprar a Mercadona, y pronto tendréis el vídeo de la compra mensual, bueno, mañana lo grabaré, mañana lo grabo, y lo subiré esta semana, eh, si me da tiempo, y si no, a la que viene, y, y eso, que me voy a liar a limpiar, mirad, ¿veis? aquí sí que se aprecia mejor, ¿veis? y por aquí, yo no sé si es algo que me ha dado alergia, pero, mirad cómo se me pone el brazo, no sé, luego se me quita, me he dado ya crema, y, y luego, pues se me quita, pero, madre mía, se me pone súper, súper mal, ¿veis? y bueno, chicas, perdonad la luz, mirad, eh, va fallando, no sé, va a tardar muy poquito en fundirse, el flexo este, no sé, pero bueno, espero que me podáis ver bien, más o menos, perdonad el cambio de luz, pero, os quería enseñar lo que voy a hacer de comer hoy, mirad, por aquí tengo el salmón, ya salpimentado, y, con jugo de limón, eh, las cacerolas, por aquí, y tengo patatas, que voy a hacer patatas, y, el filete de Ainara de Sajonia, y, voy a apagar esta luz, porque es que, es molestísimo, tengo, ¿veis? esta de aquí, la de la campana, y, bueno, espero que me podáis ver, más o menos, eh, y eso, voy a, coger el, este, el pelapatata, las voy a lavar bien, y, las voy a freír, y, bueno, eh, también le voy a hacer, abran unos cuantos, espárragos de estos, otros os dejo, para otro día, y eso, vamos a comer hoy, y, mirad, ya estoy friendo, las patatas, tengo otra tanda, por aquí, aquí unos cuantos, espárragos, que ya los he limpiado, le he partido, eh, zanahoria, Ainara, con unas cuantas patatas, y, ahora le freiré, a lo último, el filete de sajonia, que es vuelta y vuelta, y esto, que igual, se hacen nada, así que, por allí, tengo, la otra sartén, preparada, así que, voy, a seguir con el, con la comida, y, mirad, acabo de poner la mesa, ya solo me queda, poner el pan, que ahora lo traerá, Brania y Ainara, y el postre, así que, ya, vamos a comer, en breve, y, mirad, ya tengo, la comida de Ainara lista, ya vienen, y, por aquí, ya, estoy terminando, de freír, las últimas patatas, los espárragos, y, me falta, el pescado, tengo unas pocas, para mí, voy a hacer repartición, y, a comer, bueno, chicas, y ya hemos comido, y mirad, me he cambiado, porque, eh, me he manchado, comiendo, como no, así que, ya os digo, eh, por eso me veis con ropa diferente, y, nada, voy a ver ahora, un poquito, la tele, y, y, y Ainara está dormidita arriba, y, habrán igual, porque, hoy va de noche, así que, así que, nada, es lo que hay, chicas, están arriba, durmiendo, y yo, bueno, pues, toca, momento relax, así que, voy a ver, la novela, como siempre, y, a ver, qué hacemos esta tarde, porque hace un día, súper, súper bueno, muchísimo sol, y una temperatura estupenda, así que, hay que aprovechar, porque ya la semana que viene, viene mucho frío, por lo que dicen, y mirar, le acabo de preparar, la merienda Ainara, y yo, por aquí, una infusión, de manzana, y canela, que la verdad, es que, está súper calentita, y me apetece un montón, ya sabéis, que es la que más me gusta, y mirar, por aquí, trae hoy, los deberes Ainara, que, trae estas dos páginas, y una ficha, así que, voy a despertarla, para que haga las cosas, venga, haz la tarea, ¿vale? Léelo bien, más oído, sí, más oído, sí, más oído, y poemas, rimas y poemas, solos, solos, ya te has aprendido, la tarea, que si hay nada, bueno, el estudio de hoy, las estaciones, mira, te digo una poesía, mira, las plantas, sí, las estaciones, otoño, invierno, primavera, verano, muy bien, y luego has tenido que completar la poesía, también, sí, será súper chupado, hoy sí, pero ayer tardaste un montón, ¿a que sí? Sí, no sé qué me entendí, no sé qué me entendí, sí, porque era muy difícil, había, había un hormiguero, sí, había un hormiguero ahí, porque ya va a llegar la primavera, ¿qué sí? Sí, ya va a primavera, el cumple de Yoyo, sí, feliz cumpleaños, bueno, chicas, aquí estoy, mirar, haciendo la miniatura, ya tengo el vídeo medio editado, así que me voy a liar a hacer ahora mismo la cena, le voy a hacer salchichas a Inara y yo nada, algo de picotear, pero más tarde, porque ahora no tengo ni gota de hambre, y bueno, como seguimos con el flesor roto, bueno, con el este, el florecente, pues voy a hacer la cena, así que ahora os enseño, porque aquí no tengo nada de luz para grabar, y ya es de noche, porque son las ocho y media, así que nada, a Inara le voy a hacer ahora unas salchichas con maíz, y mirar, a Inara tiene por aquí maíz y salchichas, que le he hecho, y yo me voy a hacer cuatro panes de estos, de paté de este de fina hierbas, de Mercadona, que me encanta, y otras dos de patatas con alioli, así que esta va a ser mi cena, voy a llevarse la Inara, venga Ine, a cenar, que ya es tarde, ¿vale? Vale. ¿Te has puesto las gafas para ver la tele? Sí. Muy bien. Y bueno, chicas, ya vamos a cenar. Está todo súper bueno. Venga, empieza, anda, si no has empezado, ¿cómo va a estar todo súper bueno? Porque sé que está súper bueno. Venga, anda. Muy bien, venga, o te quito la tele, y mirar, yo por aquí me echo dos de patata alioli, y dos de paté, y como siempre, viendo a Bob. Y bueno, chicas, mirar, ya tengo el pijama puesto, y me voy a quitar ya, pues, la pintura, y bueno, voy a comenzar, con el agua micelar, de Garnier, este, en concreto, es para piel sensibles, y la verdad es que me funciona muy, muy bien. Os lo recomiendo, si vosotras también, tenéis, pues eso, la piel sensible, o incluso, para las que tengáis lentillas, como yo, la verdad es que funciona muy, muy bien. Lo movéis, es igual que todas las de esta gama, lo movéis bien, porque es un bifásico, y ya os digo, lo vais quitando, y lo quita súper, súper bien. Mirar. La verdad es que, de una sola pasada, mirar toda la suciedad que quita, y bueno, la verdad es que a mí, es la que más me gusta, no me escuece los ojos, y, no deja sensación de piel grasa, ni mucho menos, y bueno, pues me voy a hacer la rutina facial, como siempre, mientras, me quito bien, toda, toda la pintura, siempre bajando, a la zona del cuello. una vez ya me he aplicado el agua micelar, lo que hago es, coger el foreo, lo humedecéis un poquito, y me voy dando con, este de veleda, que la verdad es que me gusta mucho, es muy cítrico, es un esfoliante, que funciona bastante, bastante bien, tanto, si tenéis la piel, mixta, tirando a grasa, este es vuestro producto, la verdad que ya me queda bien poquito, es de primor, y sale 1,50€, y mirad el tamaño que tiene, y bueno, pues simplemente yo he hecho, un poquito, en el, en lo que es el foreo, y, a movimientos circulares, veis, lo tengo encendido, pues, lo voy aplicando, de modo que haga, pues una espuma, y ya, pues voy aclarando, y bueno, ya he aclarado la piel, y ahora, el último paso, es la crema esta, de aquí, esta es la de Dermacol, que es especial para brotes, de acné, o, pues eso, para que, no te salgan, para eliminar, puntos negros, especialmente, y funciona también, muy muy bien, viene, en formato, que sale bastante, y bueno, pues yo me aplico, unas gotitas, en todo el rostro, y, masajeo, y la verdad, es que, deja una sensación, muy muy fresquita, y, agradable, y esto, te hace que, pues eso, no tengas, brotes de acné, y si los tienes, se te secan, muy muy rápido, ahora, con las mascarillas, pues ya sabéis que, se acelera el proceso, de los granitos, la alimentación, y demás, también hace que tengamos, pues eso, más granitos, y, voy a esperar, a que se me introduzca, bien, 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 y bueno, chicas, ya son las 10, y tengo, a Inara ya, dormidita, ya tengo, la crema bien, pues eso, ya aplicada, ya está seco, y bueno, me voy a bajar, a terminar, de editaros el vlog, de mañana, lo voy a dejar programado, y, y nada, aquí voy a despedir, el vlog de hoy, muchísimas gracias, por estar, otro día más, con nosotros, gracias por vernos, no se te olvide, suscribirte, si es que todavía, no lo has hecho, y dejar, tu comentario, por aquí abajo, y nos vemos, en el próximo vídeo, y nos vemos en el próximo vídeo,